Yo bailé en los ochentas y noventas La fiesta más retro de Buenos Aires Domingo 19 de junio, 23 horas Domingo 19 de junio, 23 horas Yo bailé en los ochentas y noventas Donde el pasado se hace presente Una noche con la mejor música del recuerdo Para revivir los mejores clásicos de los años 70, 80 y 90 Pista 1, disco, funky, ítalo, gapul, high energy Pista 2, americanos clásicos, americanos rock, rock and roll Pista 3, retros nacionales, retro carnavales, old latino Al ritmo de los mejores DJs retro Walter Iglesias, Mario Verón, Walter Bazán, Eduardo Ponce de León Llegó la fiesta que estabas esperando Yo bailé en los ochentas y noventas Domingo 19 de junio, 23 horas Venta de entradas anticipadas con descuento en comercios adheridos Informate en el 4-280-5338 O en www.complejospace.com.ar Domingo 19 de junio, 23 horas Spells, Kinex Avenida Calchaquí, 3100 Kinex ¡Para!